¿Qué significa esto de conocerse a uno mismo? Mirá, hacerse cargo. El profesor, como mentor, tiene que empezar haciéndose cargo de quién es. ¿Qué es eso que me causa un problema, un dolor de cabeza y todavía no lo solté? Porque el héroe es aquel o aquella que es capaz de transformar las cosas más importantes de la vida en las cosas más sencillas de la vida. Vos y yo tenemos que estar preparados, como docentes que somos, para navegar en aguas turbulentas. Tiempos difíciles o tiempos distintos requieren una mirada distinta. Y pensando también en mis estudiantes, ¿qué es lo que no conozco de ellos? Fue una característica importante de un buen profesor y de un muy buen profesor-mentor. Humildad. Con los años yo he aprendido que es así, es que tus alumnos te crean. Y para que te crean, te tienen que conocer. Y para que te conozcan, tú tienes que darle tu tiempo, compartir de tu tiempo con ellos. Me quedé enganchado desde el principio con la idea de la búsqueda del bien. ¿Cómo lo llevamos a esa búsqueda del bien? ¿Qué es lo que al final termina buscando el individuo? Para mí, el bien es lo que nos hace felices. Y lo que nos hace felices es lo que nos hace buenos. Agradecida, me hizo mucho sentido. Lo necesitaba justo hoy día. Así que gracias. Gracias, Claudia. Qué linda palabra. Muchas gracias de todo corazón. Lo que tienen en común un gran padre, un gran entrenador, una gran maestra, una gran profesora, un gran profesor-mentor, es la creencia en el potencial de las personas. Que nosotros creamos en nuestros estudiantes, que ellos pueden ser mejores, que ellos van a ser los mejores. Los mejores para estos tiempos que se necesitan.